sean bienvenidos a un nuevo vídeo de doctor refris el día de hoy tenemos un refrigerador un refrigerador marca mave como lo pueden ustedes ver aquí en pantalla y hoy vamos a aprender cómo diagnosticar si tu refrigerador no tiene gas esto lo vas a poder hacer en casa sin necesidad de tener herramienta especializada en refrigeración vamos a hacer lo siguiente como primer paso vamos a conectar la clavija de nuestro refrigerador hacia un tomacorriente nuestro compresor acaba de encender nuestro refrigerador todos los sistemas están trabajando como podemos identificarlo por el ruido que hace esta es una máquina silenciosa pero tú en tu casa claro que ya conoces el ruido que tu refrigerador hace el siguiente paso vamos a dejar lo que trabaja unos 5 o 10 minutos y esta parte que trae acá se va a empezar a calentar cuando te negas un refrigerador la parte de condensador que es ésta tiende a calentarse un poco si eso es un síntoma de que tenemos tenemos gas como tercer y último paso la última prueba que podemos realizar es abrir el congelador y aquí en la parte del congelador retiramos esta tapa y ustedes que fácil la retiré este porque no trae tornillos entonces facilita mucho y aquí adentro tenemos un serpentín este serpentín donde viene el tubo de cobre si nosotros tenemos gas se va a empezar a enfriar eso va a poner fría se va a poner blanca con la escarcha y en este caso pues ya pasaron 10 minutos y el refrigerador no hace ninguna escarcha conclusión nuestro refrigerador no tiene gas saludos amigos suscríbanse quieres más más vídeos dale like suscríbete en doctor refris estamos contigo estamos para ayudarnos unos a otros saludos amigos saludos a la banda bye bye y Gracias.